Bueno, lo veníamos diciendo desde hace tiempo, el gran legado de Donald Trump ha sido la Corte Suprema, que cambió con una mayoría diferente, y eso está haciendo que haya cambios sustantivos en distintos aspectos de la política estadounidense. Y el fallo de ayer fue histórico, porque cambia, termina en realidad con la discriminación positiva. ¿Qué es la discriminación positiva? Un sistema que se instauró en las universidades de Estados Unidos, sobre todo en los 60, que establecía que como criterio para la admisión de estudiantes se destinara a un determinado cupo a minorías. Es decir, que si había dos personas por ahí de... Estaba blanqueada la discriminación. Exactamente. Entonces, si había personas que tenían calificaciones similares, bueno, se priorizara a un afroamericano principalmente, porque tuvo pensado para los afroamericanos, para combatir un problema que había en las universidades estadounidenses, que había muy pocos afroamericanos. Mucho menos de los que había a nivel de la sociedad. Esto fue siempre el motivo de discusión. ¿Por qué? Porque muchos dijeron, bueno, estas leyes de discriminación positiva permitieron que afroamericanos llegaran a las universidades. Del otro lado del mostrador, muchos dijeron, bueno, es antimeritocrático. Porque estás dejando afuera gente que quizás tiene más méritos, porque es blanca, básicamente. ¿Qué es lo que dijo la Corte Suprema en su fallo ayer? Básicamente, no se puede tomar el color de piel de una persona como criterio para admitirla o rechazarla en una universidad. Vos podés tomar su experiencia personal, podés tomar, por ejemplo, si querés favorecerla porque ha sufrido discriminación, podés plantearlo. Pero no podés tomar el color de piel. Esto, obviamente, entró en la grieta. Claro. Biden, demócrata, en contra del fallo de la Corte. Es una Corte, como te decía, muy controlada por el Partido Republicano. Bueno, durante décadas la Corte Suprema reconoció la libertad de una universidad para decidir cómo construir un cuerpo estudiantil diverso y brindar oportunidades. Hoy la Corte se alejó de ese precedente poniendo... Igual es muy difícil que puedas probarlo esto en una decisión de la universidad. Es muy difícil que lo puedas probar. Bueno, totalmente. Totalmente, porque la propia Corte dice, vos podés tomar en cuenta la experiencia personal del individuo. Entonces, si un individuo dice, yo sufrí discriminación y de alguna manera hay algo que lo avale, y esto sí puede tomarlo como criterio. Yo creo que lo que busca la Corte acá es flexibilizar un poco, que no quede blanqueado como algo que es, si vos tenés tal color de piel o profesás tal religión, eso tenés algún tipo de ventaja para ingresar a la universidad. Obviamente Trump salió a festejarlo. Dato que te digo para cerrar esto, las encuestas mostraban en Estados Unidos que la mayor parte de la población, 50 a 30 aproximadamente, estaba en contra de esta ley. De la decisión de la Corte. No, no, no. O sea, antes de que la Corte fallara, marcaban que estaban en contra de la discriminación positiva. Consideraban que la discriminación positiva, en definitiva, terminaba siendo una forma de discriminación que ya no tenía que estar vigente. O sea que la Corte en este punto termina alineada a lo que piensa la mayoría de la población. Oye.